Fernando Riello no limita la música sacra al espacio ocultual, sino que la vislumbra desde la plenitud propia de la persona humana. El alma es música que en el cielo comienza y en el cielo culmina. Todo ser humano posee este potencial estético. Han decidido por unanimidad proclamar como ganadora de esta séptima edición del Premio Internacional de Música Sacra Fernando Riello la obra Ave Joseph del compositor Miguel Ángel Tallantes Pancorgo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!